Bueno, el mecanismo del trauma, como todos pudieron haberlo visto, es público, realiza la cabeza del contrincante, una acción contra la pierna, la hace colocar en valvo, y esto pues genera una serie de trastornos ligamentosos principalmente, mucho más allá del trauma, que pues luego en la revisión, junto con la resonancia magnética y el examen clínico previsto, y esto genera una serie de expectativas para el día de mañana en que entraremos a la cirugía, en donde pues definiremos realmente la afección completa del jugador. La lesión como tal, enmarca en la parte del ligamento colateral externo, mucho más allá de toda la lesión como contusión ósea, pues también comprometido un poco el menisco y el compromiso ligamentoso que es importante. Y definitivamente pues nos va a definir el hecho de observar una atroscopía, ver algún otro elemento que esté comprometido, y eso definirá también el hecho del tiempo de recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!